¿Quieres aprender a convertir cualquier página web en una aplicación para Windows? Quédate que yo te enseño cómo. Es muy fácil hacerlo. Y es que al convertir cualquier página web en una app, tendrás la estética, muy apreciada por algunos, de cualquier app de Windows y además su propio ícono. Pues va a ser muy sencillo, señores. Lo único que tienen que hacer es abrir en el navegador Edge la página que tú quieras convertir en una aplicación. Vamos a abrir, por ejemplo, para mí YouTube Studio. Tener una aplicación te va a permitir sencillamente acceder de manera inmediata sin usar el navegador y tener la estética bien cuidada de una aplicación, que es una de las cosas que más me gusta a mí. Vienes a estos tres puntos de aquí arriba, te vas a donde dice aplicación y das instalar la aplicación para este sitio. Renombras aquí la aplicación. Puedes editar el ícono. Si tienes algún ícono que prefieras a tu antojo, lo puedes editar aquí. Y te va a mandar a donde tengas, al navegador de medios para que tú lo modifiques. Entonces, instalan. Te va a aparecer que la aplicación está instalada y lo que aparece es esto ya predeterminado de fijarla a la barra de tarea y al estar. Yo le doy permitir. Y listo, Garixtos. Ya tienes tu aplicación. Cerramos esto para que vean. Aquí ya tengo mi aplicación instalada. Se abre directamente sin pasar por el navegador y puedo revisar todo el contenido. Por ejemplo, vamos a crear otra aplicación. Vamos a abrir el Edge. Vamos a ir a YouTube Music. Ahí lo tengo. Que esta aplicación no existe en Windows, no existe en ningún otro sistema operativo. Y la verdad es que no me gusta consumirla desde el navegador. Lo que hago es lo mismo. Me voy a los tres puntitos. A la app. Voy a instalar. Instalo la aplicación. Le doy permitir para fijar en la barra de tarea y en el botón Start. Y voilà. Ya tengo mi aplicación de YouTube Music instalada. Mucho más bonita la interfaz. Y funciona como una aplicación cualquiera, señor. ¿Qué les pareció? ¿Vieron qué sencillo es? Ahora, si tú quieres. Si tú quieres desinstalar cualquiera de las aplicaciones que tengas, lo que vas a hacer es te vas a los tres puntitos, te vas de nuevo a app, manejas las aplicaciones, y aquí tú instala, desinstalas, dejas de fijar y haces lo que quieras. ¿Qué les pareció, amigo? La verdad es que súper fácil de hacer. Si eres de los amantes de tener todo bien hechecito, pues este truco te va a servir. Así que no te olvides de dejar tu like, compartir con tus amigos para que todo el mundo lo sepa. Nos vemos en un próximo video.